Llevo 5 años en Guadaira y elegí Guadaira porque es una familia, todos nos ayudamos. Porque hago lo que me gusta, es buena compañía. Porque por primera vez en mi vida quiero que llegue septiembre. Porque hay un cambio real. Porque Sevilla con Cristina es una maravilla. Porque en Guadaira hacemos amigos de los que invita a tu voto. Porque Guadaira es de potencia como persona. Por el ambiente proactivo, porque Guadaira no es recibir, sino aprender a dar. Porque el día que acabe la carrera no se lo puedo hacer. Porque en Guadaira también puedo practicar mis emociones. Porque tras cada cena hay un buen partido. Porque como como en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.